Vamos a buscar a Pepe, que seguramente está fumando allá afuera. Bueno, no encontré a Pepe, pero encontré al primo de Luisito. Es como un Luisito, pero más rudo. No que Luisito no sea rudo, Luisito es de las personas más rudas que conozco. Bueno, así como les había contado, por medio de Twitter, para la gente que me siga, por supuesto, decidí darme una pequeña escapada con Josué y con un amigo más que se llama Roberto, que seguramente ha aparecido en el canal en alguna otra ocasión. Entonces, Nueva York. El clima está encantador. Iba a decir encantable, pero creo que esa no es una palabra que exista. Y pues vamos a buscar algo de desayunar. ¿Sí, no? No. Pero que algo así como... Un pancakes o algo así. Five guys. Five guys, burgers and fries. Así que hoy será un día espectacular. Y estaré grabando lo que hagamos a lo largo de este maravilloso viaje. De día y medio. Pepe quiere desayunar Five guys, burgers and fries. Yo hubiera desayunado algo más para la pancita, güey, la mañana. Cafecito, güey. Su lechita, un cereal. Pero no. Tenemos que ir a unas pinches hamburguesas. Y las mejores, güey. Las mejores. Y me lo vas a decir tú ahorita, güey. Ah, shit. Vamos primero a la tienda de Nintendo. Oh, vamos con el psíquico, güey. Vamos con el psíquico. Esta es de las cosas más cute que he visto en mi vida. Y lo dice alguien que tiene el Monopoly de Game of Thrones. Tengo este aquí, este aquí, este aquí y el DSi. No, mami. No me encanta la cara de Link. Se parece a Jim Halpert de The Office. Qué chido, es como un museo de Nintendo. Oh, shit. Fuck you. Voy a recomendarte a un psicólogo. Yo también. Tú solo creo que estás drogado. Este podría ser una gran compra. Mega Man podría ser. El problema es que nunca jugué a Mega Man. O sea, sí he jugado. El X, de hecho, en particular. Pero este nunca lo jugué como que bien, bien, bien. Between Two Worlds tampoco lo pude cruzar nunca. No sé, como que llegó un punto en que me trabé. Super Smash Bros. O sea, tampoco pude hacer nada al respecto. O sea, sí lo cruzaba, pero ya luego se pone muy, 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 muy difícil. O sea, edición foto. Mira. Es el Pokémon Pikachu. Bueno, o sea, del juego, vaya. De cositas de Zelda. Como que llegó un punto en que se parece a Hot Topic. Normalmente traería a mi niño despilfarrador en esta clase de tiendas, pero no lo traigo el día de hoy. Así que haré compras prudentes y nada enresgadas. Solamente compraré esta mochila. Que me gustó un chingo para la rata. Vamos a Five Guys Burgers and Fry. Mira, por eso ya encontramos el lugar al que quería venir Pepe, que yo nunca he visitado en mi vida. Cinco vatos. Les presento el maní. Selecto. O sea, ¿eso es cacahuate? Sí. ¿Maní? Ah, no. Es un papazo. Dice potitos, güey. Tito picharo. Amigos, deberían de existir estas máquinas en México. No sé si hay en algún lugar como Santa Fe o algo más fresa que donde yo vivo. Tú eliges qué sabor quieres de tu refresco. Cereza, vainilla. Veamos. Solamente quiero que vean el lugar al donde me trajo. No sé cómo te dan las papas. ¿Qué es eso? Aparte tienen la cáscara, güey, las papas, güey. Ahí están los copales, güey. ¿Qué es esto? Este es el reyteo de Five Guys Burgers and Fry's. La consistencia no es fuerte. El vinillo. Eso está bien. Es muy buena, güey. Oye, en la calle así comiendo mucho bolsón. ¿Y el maní para qué chulo haces? Porque quieres, maní. Pues creo que este va a ser el reyteo más fácil que he hecho en la vida. Wow, este... Debe decir, la hamburguesa muy rica, muy suave. No es lo suficientemente alta para no poderle meter bien la mordida, pero sí así para la sentir como que grande. O sea, no me sugestivo de lo que estoy diciendo, pero las papas, güey, las mejores, güey. ¿Qué pedo, güey? La verdad es que tiene la cáscara a veces que están crujientes, pero no crujientes de quemadas, son crujientes de que así están fritas, pues. Simplemente voy a juzgar por lo que comí en esta ocasión, que fue el Double Bacon Cheeseburger, ¿no? 4.3 hamburguesitas de 5. Así que si de puro pedo en algún lugar de Estados Unidos llegan a encontrarse con un Five Guys Burgers and Fry's, vayan, porque esta está puro. Primera cosa que dices en la vida, que es cierta, cabrón. La primera vez que vine aquí a Nueva York fue algo de Netflix. La segunda vez fue porque me tocó venir a la premier de las Tortugas Ninja. Esa es la primera vez que prácticamente se podría decir que vengo por placer. No que no haya sido un placer anteriormente, pero digamos que uno se siente un poquito más libre de poder llegar pedo a cualquier otro lugar sin que alguien lo vaya a regañar como con Netflix. que no llegue el pedo. Estaba cruel. Yo nunca me he sentido una persona afortunada en esta vida. Me han pasado infinidad de desgracias y también algunas cosas buenas. Pero entre todas las cosas que me han sucedido, digamos que perder la cartera es algo bastante común de mi parte. Y las únicas dos veces que he viajado a Estados Unidos con Pepe he perdido mi puta tarjeta de crédito. Mucha puta risa. A lo que guay es que ayer fui a una farmacia a comprar agua y comprar un gel antibacterial porque pues ya saben en una de esas se me cayó la cartera. Se me cayó en la calle y la perdí. Como no es la primera vez que me sucede digamos que no perdí la cabeza inmediatamente así que solamente llegué al hotel y pues hablé al banco para cancelar la tarjeta porque minutos antes me había llegado una notificación a mi celular indicándome que las tarjetas habían bloqueado automáticamente las dos la de débito y la de crédito. Una vez pasada esta tragedia me dijeron que las tarjetas ya habían sido canceladas previamente. Entonces resulta que la persona que se encontró mi tarjeta no había intentado utilizar la tarjeta en un cajero o hacer una compra con ella vaya con las dos la de débito y crédito sino que la persona siendo un buen samaritano canceló las tarjetas lo cual me pintó una bella sonrisa en el rostro. Entonces digamos que pasando un momento de ocio después me puse a checar mensajes bueno solicitudes de mensajes en Facebook cosa que no hago normalmente y en eso veo un mensaje que dice encontré una cartera llámame y venía un número de teléfono. Entonces resulta que la persona que encontró mi cartera no solamente fue tan amable de cancelar mis tarjetas sino que también mandarme por Facebook o sea buscarme en Facebook y mandarme un mensaje diciéndome que había encontrado mi tarjeta entonces aparte de la persona hacer súper buen pedo de guardar mi cartera dejó el dinero intacto wow o sea es como a quien verga le pasa eso y más en otro pinche país se pasó wey exactamente lo contrario que lo que le pasa a Homero Simpson cuando viene a Nueva York que la vida lo jode wey a ti la vida te premia wey exacto aparte Woody Allen no me aventó un cubetazo por su ventana wey en este momento estamos yendo caminando hacia donde se encuentra esta persona con mi cartera y soy una persona feliz soy una persona que cree en el karma de ahora en adelante y por cada tres acciones buenas grandes que hagas recibo una acción chiquita de regreso bueno ya tengo mi cartera y con mi dinero ahí adentro entonces les voy a mostrar la foto del señor y pues de hecho el señor también me pidió una fotografía para él subirla a su Facebook simplemente para demostrar que si había encontrado la persona indicada del dueño de la cartera y pues nada este ahora este dinero se vive en alcohol paloma paloma de oreos adivinen que es lo que me falla si estaban pensando en la verga es correcto estoy recibiendo mucho este mucha crítica con respecto a mis peinados actualmente diciendo que mi peinado está muy ridículo que esté así bueno amigos pues así es uno a veces es ridículo a veces le gusta ser el payaso de la sociedad y tiene que lucir eso en otro país señores fuimos a bañarnos bueno yo no me bañé ¿tú te bañaste? nadie se bañó ajá nomás fuimos como fui a hacer popó fui a hacer popó al hotel una vez más vamos a salir a dar el rol para ver que nos topamos en las calles de Nueva York ha estado interesante hemos visto cosas chistosas en la calle las papas que nos sobraron hace rato del Five Guys Burgers Fries esa madre mira otro Luisito esta es una ciudad de muchos Luisitos comunican regalamos nuestras papas a unos jóvenes que no se veían precisamente vagabundos pero se veían muy es algo que no me termina de cantar de Nueva York es una ciudad un poquito cochina pero independientemente de eso es hermosa nada más chequen ese pedo vamos a buscar un bar por ahí a ver que nos topamos a ver que cosa nos tiene que hacer en Nueva York en martes y porque tristemente una hamburguesa no puede durar para siempre la panza de uno vinimos a Potbelly a disfrutar de un delicioso sándwich italiano delicioso y es en serio aunque puede ser el nombre ahorita la persona encaja pero ganó porque le pagué con puros centavos entiendo completamente su molestia y me dijo ¿sabías que hay máquinas que te pueden contar los centavos no? y así como que pues sí pero también fui a la escuela para aprender a contar así que de nuevo no la puedo armar de pedo porque es otra cultura supongo que aquí se enojas y les pagas con centavos ¡Hola! bueno quería explicarles qué fue lo siguiente que pasó porque todo pasó muy muy rápido estamos caminando por la calle y en eso un amigo nos sugirió que fuéramos a un showcase que se iba a estar como que presentando en una galería e iba a estar una chica llamada Anne-Marie el juego de coronas pues que hayamos un showcase así como que súper casual porque pues no sé son cosas que pasan aquí ¿estás viendo ese stage que está bastante chulo? yo no tengo tantos libros porque yo no leo llevo casi un año con el mismo libro y todavía no termino empezamos a investigar un poco de lo que se trata del show del día de hoy pero tú fuiste el que dijo que en un sombrero ninja en un sombrero ninja yo pensé que te referías a eso acá y yo decía que eso es un paso he encontrado muchos Luisitos como el Luisito de acá es otro Luisito es el tercer Luisito que me topó en Nueva York la cosa está así llegamos un poquito antes al show a la prueba de sonido para ser un poquito más exacto y wow yo me enamoré aparte de enamorarme de la chica me enamoré también de la música y de hecho todavía me tiene un poquito la mano de los nervios porque me puse un poquito nervioso así que me gustó mucho así que como es clásico del influencer pues hablé con alguien del staff y le comenté que quería hacerle una entrevista porque era alguien de YouTube y me dedicaba a recomendar este tipo de cosas así que tuve la oportunidad de platicar con ella largo y tendido la música estaba un poquito fuerte así que por eso no puedo enseñarles tal cual que fue lo que platiqué pero pues digamos que les voy a contar es una chica super super linda muy divertida y me contó que lleva ya haciendo esta onda musical desde hace mucho tiempo y que ahora se está enfocando en su propia música presentando shows por muchos lugares y descubrí que también compartimos gustos similares por los perros salchicha que los dos nos gusta la música hay amor aquí señores hay amor eso no es una broma pero fuera de eso ahorita estamos viendo un sencillo que se llama Alarm que les voy a dejar el link aquí abajo para que lo vayan a checar es una gran canción y aparte el video otra cosa que me enamoró muchísimo fue que lo grabó en México para toda la gente que también maneja Spotify les voy a dejar el link por aquí abajo en la descripción para que vayan a checarlo porque es una gran gran rola el video me encanta también o sea de la calidad está increíble y les recomiendo también que se vayan a dar una vuelta por su música que neta está muy padre y ella también está padre me quedé justamente sin batería en este preciso momento así que estoy agradecido con los dioses viejos y los nuevos por tener la oportunidad de grabar este pedacito de este show pero en fin te voy a dejar un botocito aquí para que te suscribas por si te late hasta desmadre te dejo aquí mi twitter y te dejo aquí mi facebook para que seas al pendiente de más contenido que voy a estar subiendo más adelante y pues nada recuerden que nos presentamos este domingo en la ciudad de México con los shotgun y los gallos se presenta flecha al aire para que vayan a disfrutar de un bonito show esto es en la calle Querétaro 2.46 en el multiforo y pues bueno pues ahí vamos a estar digamos que bailando un rato de nuevo he estado en chinga muy 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 cabrón pero he estado preparando como que cosas muy padres este tengo ya unos guiones preparados para todos ustedes para cosas más producidas y así y me estoy volviendo loco porque necesita salir este video porque ya es viernes pero yo pues me despido yo soy ya yo me tiré recién que me despido otra vez what the fuck y Sara Catoyo wow